¿Verdad? El tema de la perspectiva intergeneracional, este no es un seminario de pares, digamos, no es que solamente van a ser personas jóvenes excluyendo adultos o solamente personas adultas hablando de jóvenes. Aquí estamos analizando un tema, ¿verdad? Somos investigadores que tenemos un objeto de estudio, ¿verdad? Es el tema de la juventud, estamos interesados, estamos interesados en el tema de juventud, a ustedes les compete directamente porque son personas jóvenes, pero la idea es trabajar en función de un proceso investigativo, de un objeto de estudio, hacer una propuesta finalmente que pueda tener alguna incidencia. La perspectiva intergeneracional tiene que ver justamente también con la identificación de las condiciones de convivencia, bueno, cómo convivimos de manera intergeneracional, de qué manera, cuáles son los problemas que se pueden presentar entre las generaciones, políticas públicas, quienes toman las decisiones, la incidencia de esas decisiones y cómo esta convivencia intergeneracional puede o no afectar, en este caso, una realidad puntual de la juventud. Como también ahora lo hablaba Ernesto, desde la política pública, se nombran, se identifican políticas muy específicas a niñez, luego se pasa a persona adulta mayor, de juventud, hay políticas muy puntuales que no tienen una gran incidencia sobre la problemática que realmente les pueda afectar, por decir algo, empleo, porque no hay una perspectiva intergeneracional a la hora de proyectar este accionar público. Bueno, otro tema también, como eje transversal, es el tema de la participación. Ustedes, en este contexto, participan, no participan, ¿de qué manera se podría dar esa participación? ¿Cuáles son o no las problemáticas o los obstáculos que ustedes tendrían o podrían derribar o cambiar o transformar para tener una mejor y mayor incidencia o para simplemente participar o iniciar un proceso de participación? El tema de la educación acaba de ser fundamental porque consideramos que la educación es el eje fundamental, por lo menos para este taller, para promover todas las competencias y los desarrollos de las personas para poder integrarse a una comunidad, para poder entenderla, para poder convivir con ella y también para poder transformarla. Si no conocemos, si no sabemos, no podemos problematizar y si no problematizamos, no podemos cuestionar y no podemos generar cambios. El tema de la política también, por supuesto, que tiene que ver con la toma de decisiones. ¿Quién decide? Bueno, hay un momento en que todas las personas deciden cuando votan, pero la ejecución de esas políticas, ¿quién toma esas decisiones? ¿Cómo incide? ¿Cuál es el proyecto político que hay ahí? ¿Y cómo ese proyecto político los incluye o no a ustedes como personas jóvenes? Entonces, lógicamente el tema de la inclusión. ¿Cómo verán? El proceso lleva una metodología deductiva. Vamos a trabajar primero con conocimientos de conceptos. Vamos a trabajar cada día dos, tres conceptos temáticos, que es lo que esperamos que ustedes manejen y que se lleven acá, adentro, en sus cabecitas, y que hacia la noche podamos ir a partir de esos conceptos claramente identificados y trabajados durante el día, podamos ponerlo en práctica analizando y problematizando y construyendo una propuesta. Listo, creo que sería eso. Y David va a estar con nosotros, como les expliqué, trabajando el tema de los talleres hacia la noche. Entonces, bueno, le doy la palabra a David para que él se presente y también nos haga un encuadre desde ahí y luego continuar con la presentación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Primero que nada, pues es un gusto estar en un espacio como este, un espacio de promoción efectiva de la participación de las personas jóvenes. Le doy las gracias a la UNED, a la Agenda Joven de la Invitación, y bueno, cuenten con mi mayor esfuerzo y dedicación estos días para que todo salga bien. Nora me presentó como juvenólogo, esto, no sé si existe ese campo de estudio todavía acá, Ernesto, es un tema que hay que debatir todavía, si existe. Les doy mis datos generales, soy sociólogo de profesión, tengo algunos estudios de posgrado en educación ambiental, en evaluación de programas y proyectos sociales, en cine documental, porque también hago algo de documental, el documental ha sido una herramienta de investigación en mi vida profesional, y bueno, desde hace algunos años me dedico a este tema, y digo hace algunos años porque hay un año muy importante, que fue el año 1985, que fue el primer año internacional de la juventud, seguramente muchos y muchas de las que están aquí presentes ni siquiera había nacido, quizá, bueno, entonces hubo un primer año internacional de la juventud, que conmemoraba los 40 años de Naciones Unidas, y que se puso en ese momento en el centro del debate, la importancia de promover desde entonces a las personas jóvenes, y había unos postulados básicos, y uno de esos postulados era paz, desarrollo y participación. Y desde entonces el tema de la participación ha estado en la boca de todos los que hacemos juvenología. Y ha costado un esfuerzo, un esfuerzo muy grande, el ir construyendo estos espacios de participación. Quiero decirles que en 1985 prácticamente no existían este tipo de espacios. O sea, los jóvenes, pues, participábamos entre nosotros, en nuestra vida cotidiana como jóvenes, pero ni siquiera teníamos una idea de que podíamos ser supremamente importantes, como hoy en día. Y este tipo de espacios han venido construyéndose poco a poco, y pues es un privilegio y un gusto poder estar aquí. Se los comento porque forman parte de una tradición de construcción de estos espacios de participación de las personas jóvenes. Luego, algunos datos más sobre mí, para que sepan de dónde vengo. Soy mexicano. Quizás se note en el acento. Vivo en mitad, hoy día vivo en mitad del tiempo en México, y la otra mitad en Suiza, por razones familiares. Trabajo hoy día muy decidida y dedicadamente a promover una organización enfocada a la preservación del bosque tropical, a través de la formación de competencias entre jóvenes, y al desarrollo de ecotecnologías. Y en los años pasados me he dedicado también a la consultoría, he sido consultor de gobiernos, de organismos, de la sociedad civil, de la Cáritas, de la Iglesia, en fin, por donde pasa uno en todas estas movidas. Entrando ya en materia, quisiera decirles que este es un momento muy particular. Se viene el cierre de un ciclo, que comenzó en el año 2000 con la Declaración del Milenio y la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se cierra este ciclo en 2015, viene una evaluación de lo que se ha llevado a cabo, y es propicio crear este tipo de eventos porque viene la Agenda POS 2015. Y en el centro de esa agenda es importante que esté enfocado el desarrollo de las personas jóvenes. Uno de los motivos centrales de esta reunión es justamente ese, poder elaborar una propuesta que tenga una cierta coherencia, de pertinencia, que aproveche el momento y que pueda llegar hasta los organismos de Naciones Unidas, que son los encargados de poderla promover en el ámbito internacional. Y también estamos pensando que es muy importante que cada uno, cada una de ustedes en su espacio nacional, puedan desarrollar un tipo de estrategia de incidencia para que frente a sus gobiernos y frente a otras organizaciones de jóvenes o de la sociedad civil, puedan abanderar, respaldar, promover un tipo de agenda enfocada al desarrollo de las personas jóvenes. Ya discutiremos en estos días qué entendemos por desarrollo, qué es esto de desarrollo. Es muy fácil decir desarrollo, pero qué hay detrás de todas estas palabras. Entonces, bueno, este es el contexto de la reunión. Y me quiero permitir hacerles cuatro recomendaciones, cuatro recomendaciones, llamémosles, de responsabilidad en este tipo de eventos, a partir de la experiencia de haber pasado por varios de estos eventos. El primero es que suman un nivel de responsabilidad frente a ustedes mismos. O sea, están aquí, sí, porque tienen una trayectoria, porque fueron seleccionados, seleccionadas por su incidencia, su experiencia en el tema, pero bueno, pónganla en valor en esta oportunidad. Y al mismo tiempo, consideren la responsabilidad que tienen frente a las personas que representan. Seguramente representan a otros jóvenes, representan a alguna organización. Hay personas que esperan que ustedes devuelvan, regresen de esta reunión con ciertos aportes, con ciertas ideas, con algo, ¿no? Asuman ese nivel de responsabilidad. El segundo nivel de responsabilidad frente al grupo. Esto quiere decir, estamos aquí para aprovechar el tiempo. Y en este tipo de reuniones, el tiempo, como en toda la vida, el tiempo es el único recurso no renovable. Así que, muy importante que, para empezar, comencemos por respetar el tiempo del grupo. También nosotros nos ponemos en ese encuadre, trataremos de respetar los horarios y les pedimos a ustedes lo mismo. Que lleguen puntuales a las reuniones, que mejor si llegan lúcidos, lúcidas y con entusiasmo, que cuiden su energía durante estos días. Es decir, observar y cuidar el tiempo en el evento y también fuera del evento. Muy importante. De la mano de eso, me permito una observación. Espero que no suene adultocéntrico o paternalista, pero me parece que es importante. Si salen en la noche, ojalá se la pasen muy bien, ¿no? Cuiden el nivel de ingesta de alcohol. Y, particularmente, para los jóvenes más jóvenes. O sea, los que son jóvenes más grandes, son responsables de que los jóvenes más jóvenes lleguen lúcidos al otro día. ¿De acuerdo? Tercer nivel de responsabilidad. Frente a las instituciones que hacen posible este evento. Particularmente frente a la UNED y, más allá, en el fondo, frente a los ciudadanos costarricenses que financian este evento. Gracias a sus contribuciones, estamos aquí. Tenemos una responsabilidad frente a ellos y ellas. Tenemos que sacar resultados de acá. Y un cuarto nivel de responsabilidad sería frente a los y las jóvenes a los que imaginariamente representamos, a los que están más allá y no vemos. Esto no es solamente para ustedes. Es también para todos aquellos jóvenes que no están representados acá. Entonces, les invito a que a la vista, estos días, tengan en cuenta estos niveles de responsabilidad. Ya que entré en esa parte molesta que es la del adulto que pone límites, me voy a seguir por ahí. Pero en este caso, el enfoque es traspasarles a ustedes autogestión. No somos los adultos que vamos a poner los límites. Ustedes sabemos que son personas que van a asumir la responsabilidad. Y les traspasamos la autogestión. Y para comenzar con eso, les quiero pedir que hagamos unos acuerdos de convivencia. Vamos a estar cinco días trabajando en conjunto. En conjunto, establezcamos libremente qué se vale y qué no se vale durante estos cinco días. Que nos quede ahí una especie de acuerdo de grupo. Y a partir de ahí, la seguimos. Y cuando hay un momento en donde alguien se salga del encuadre, amablemente le decimos, por favor, mira, aquí está la regla. ¿Les parece? Se vale proponer lo que gusten. Nada más lo validamos y se anota. ¿Sí? ¿Quién dice yo? La primera. ¿Nora? ¿No? Ah, ya. Buenos días. Tengo que pasar el micrófono para que se grabe. Les pido que quien hable, pase el micrófono. Buenos días. A la hora de las intervenciones, tal vez después de las exposiciones, tratar de que los planteamientos sean bastante concretos para agilizar el trabajo, lo que le llamamos PDC, planteamiento, desarrollo y conclusión. Entonces, para agilizar, básicamente. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Arvin. Bajo la misma lógica en la que ella hizo su intervención, me parece que hay que aclarar dudas. O sea, no irnos con la duda. Me parece que el equipo facilitador debe, en ese momento, siendo concreto, ¿verdad? Para aclarar todas sus dudas. Entonces, esa sería como mi petición. ¿Aclarar? Sí. Claro, claro. Es que… ¿Puedo hacer el micrófono de Honduras? Sí. Buenas. Frank, de Honduras. Sí. En mi caso, yo diría respeto y tolerancia ante las opiniones de los demás. Si no estamos de acuerdo o no compartimos la visión, bueno, yo creo que para eso estamos aquí. Yo creo que dentro de la diversidad de pensamientos encontramos un mejor planteamiento. Entonces, yo diría respeto y tolerancia hacia los demás. ¿Respeto y tolerancia? ¿Todo el acuerdo? No sé si entra en la misma parte de respeto y tolerancia, pero sí un poco de empatía a la hora de escuchar los otros planteamientos, porque aquí vemos personas de diferentes países con otros planteamientos no solo políticos, sino también territoriales y otro montón de cosas. Entonces, un poco de empatía hacia el otro antes de opinar o hacerlo con un poco de empatía. Buenos días. Mi propuesta es que se promueva siempre la idea del debate. Me parece muy productivo porque creo que salen buenas cosas de los debates y, bueno, eso, promover el debate. Como somos un grupo grande, ¿verdad?, considero que es necesario llevar un control del tiempo, ¿verdad?, de la palabra, para que seamos, como menciona la compañera, ¿verdad?, tengamos esa conclusión en la respuesta y ser precisos. De acuerdo. ¿Qué tiempo te parece adecuado? ¿Un minuto? Dos minutos. ¿Dos minutos? Sí, máximo dos minutos. Está de acuerdo. A la hora de tomar el micrófono, máximo dos minutos. Sí. ¿Todo, todos de acuerdo? Ok. Entonces, el uso de la palabra limitado a dos minutos máximo, por favor. ¿Quién más? ¿Alguien más? Por favor, el micrófono. Es que se tiene que grabar. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo creo que un elemento importante, un nivel de respeto a la tolerancia, que es cuando las otras personas hablamos, estemos poniendo atención a lo que estamos hablando, porque en el transcurso del día, me imagino que ya se vuelve cansado, ya mucha gente no pone atención, podemos hablar con las personas de la par, con el teléfono, no distraernos, y yo creo que es importante, en todo momento, estar poniendo atención y tomando notas de lo que dicen otros compañeros también, que es importante. Ok. Prestar atención. Bueno, mi aporte sería que, por lo que he visto, hay muchas personas de distintas disciplinas acá. Sí. Entonces, siguiendo la línea de la tolerancia y del respeto, que promovamos el trabajo interdisciplinario, para que lo que se plantea sea integral. De acuerdo. Trabajo interdisciplinario, por favor. ¿Alguien más? Bueno, yo sé que somos de diferentes culturas cada uno, entonces debemos tratar en lo posible, hablar utilizando menos dialectos, o sea, hablar en un lenguaje formal, porque hay cosas que dicen algunos de ustedes, que yo no las entiendo, de igual manera otro, o tiene otro significado. O sea, tratar en lo posible de o no usar muchos dialectos. Aunque el español es la lengua de uso para todos, ¿les parece que sería usar un español comprensible? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Usar un español comprensible. O cuando hablan en dialecto, aclarar de qué habla, ¿no? Traducirlo en español, comprensible. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, basado en eso, que también exista como la confianza en preguntar. Claro, claro, ahí está, creo ya, ¿no? Aclarar dudas y plantear dudas. ¿Sí? Totalmente válido. Eso significa, se vale interrumpir para plantear una duda. ¿De acuerdo? No se esperen hasta el final. De repente, no entiendo, levanto la mano, ¿no? Y pregunto. Yo, buenos días a todos. A partir de esto, yo pienso que todos debemos proponernos también disfrutar el momento. Disfrutar, claro. Disfrutar de lo que estamos haciendo, porque si no se va a tornar tal vez aburrido, tal vez pesado, pero disfrutarlo. Entonces, dar el espacio para también de que lo disfrutemos y sacar el mejor provecho de eso. Claro, claro. Sí, es un espacio también para disfrutar, ¿no? Disfrutar el espacio de participación. Bueno, muy buenos días a todos. Creo que, bueno, hemos hablado de debate y de preguntas, pero bueno, en lo personal a mí me gusta mucho cuando se explica o algo así, yo uso mucho de ejemplos. Entonces, también me gustaría, como no sé, dentro de los expositores, tener como ese espacio donde se puede hacer algún comentario, que sea como tal vez que nos pueda ayudar como de ejemplo, pues por aquí en Costa Rica, tal vez los expositores, ¿verdad? Pueden saber un poquito más de lo que pasamos aquí. Pero me gustaría como conocer, ¿verdad? Algunos ejemplos del tema que se esté tratando en el momento. Algunos ejemplos en otros países, porque sí creo que podrían ayudarnos bastante a todos. Ejemplos de caras. Ejemplos de caras. Buenos días. Bueno, se ha hablado sobre lo que es la concreción en la participación y demás, pero para mí es importante el tema de la puntualidad. Que si está establecida la agenda y estamos para iniciar a las 8 y 30, a las 10 de la mañana, tratar de cumplirlo mediante ese proceso de concreción que proponen los compañeros. No hay más reglas, pero creo que son suficientes por el momento. Podemos flexibilizar, de repente si falta algo en el transcurso de estos días, lo añadimos. O si alguna no nos funciona, la quitamos. Si me permiten una última, durante las sesiones de trabajo, no conectividad. La única conectividad presencial. Concentración puesta aquí. No en los dispositivos electrónicos. Olvidarnos de la pantallita. ¿De acuerdo? Si salen en el descanso, pueden hacer uso de la conexión a internet, pero ya que estamos acá, conectividad presencial. ¿Sí? ¿Todos, todas de acuerdo? ¿Vale? Bueno. ¿Algo más? ¿No? ¿Cerramos con eso? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Vale? Mano alzada, por favor. ¿Quién está de acuerdo? Si es como firmarlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues. Listo. Seguimos con la ronda de autopresentaciones. Le pido, por favor, a nuestros colegas allá en la computadora, si nos proyectan las preguntas. Ahora, vamos a hacer una ronda de autopresentación que va a ser un poco larga. Somos cerca de 50 personas. ¿Quién soy? ¿A quién represento? ¿Qué edad tengo? ¿Y qué quiero que resulte de estos días de trabajo? ¿Sí? Entonces, comenzamos. Bueno, mi nombre es... Perdón, faltó país. Mi nombre es Fabián Lara, soy de Costa Rica. Represento a la juventud. Tengo 22 años y lo que quiero que resulte de estos días de trabajo es, pues, aprender mucho sobre las políticas públicas que se pueden emplear en la región, más que todo. Bueno, primero que todo, buenos días. Mucho gusto. País de origen, Costa Rica. ¿Quién soy? Mi nombre es Roy Solano González. Un estudiante más, un pelado más, pero con interés en política. ¿A quién represento? Creo que represento el deseo de los jóvenes. Wow, suena bastante grande, ¿no? Bueno, a lo que me refiero con eso es que represento esa duda, esa inquietud de por qué todo tiene que ser tan cuadrado, por qué no se etiquetan, por qué quedamos tan poco. Creo que ese es el deseo que yo quiero representar, representar a muchos que dicen, no, es que... Máez, utilizando el coloquio nacional, la típica palabra de expresión que uno dice de compañero, por así decirlo. Máez, la política es tan aburrida. Quiero representar eso, romper ese paradigma de que el joven no le interesa la política y que cree que la política es andar así vestido, con camisa. No, no, la política es algo más, es una relación social que tenemos que edificar juntos. ¿Qué edad tengo? Tengo 20 años. ¿Y qué quiero que resulte de estos días de trabajo? Me encantaría que resulten un millar de cosas, que resulten un mejor mañana para nosotros. Por ahí alguien había mencionado que hay el cliché de que el futuro es nuestro. La verdad, yo sí considero que el futuro sea nuestro, pero tenemos que generar un empoderamiento hoy, ya, y que sea un empoderamiento integral. Eso es lo que yo quiero que resulte de estos días de trabajo. Mucho gusto y gracias. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Grecia Lozano y soy de Honduras. ¿Quién soy? Ya es una pregunta bastante amplia, la verdad, porque soy un montón de cosas, incluso un montón de personas, y colores y cosas así. Represento a las asociaciones estudiantiles de carreras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que son asociaciones estudiantiles que están en este momento en proceso de construcción de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, que desde hace 13 años está prácticamente inhabilitada. Es una gran responsabilidad representar a todos mis compañeros, porque incluso antes de aplicar a este curso, hicimos una selección interna a nivel nacional para ver quiénes iban a aplicar al curso. Entonces, sí siento un peso bastante grande sobre mis hombros. Tengo 20 años y básicamente lo que quiero que resulte estos días son propuestas prácticas, porque ya estamos cansados de tantas declaraciones y convenciones y estas cosas, que al final es bien difícil ponerlas en práctica. Entonces, básicamente lo que queremos son propuestas planificadas, basándonos en un método científico que podamos llevar a nuestros países para ponerlas en práctica y desarrollar las estrategias, ya no tanto un documento tan grande, sino una cosa concreta. Gracias. Bueno, soy de Costa Rica, mi nombre es Jessica, y al igual que la compañera, a decir quién soy, podríamos hablar toda la tarde. ¿A quién represento? Al igual que los compañeros, una pequeña parte de estas personas a quienes nos llaman jóvenes, digamos, de aquí, de Centroamérica, de la región, de América. Tengo 24 años y qué quiero que resulte, igual aportar un granito de arena, digamos, a este tipo de propuestas, a ese tipo de políticas. Tal vez no decir ese trabajo lo hizo Jessica, lo hizo tal persona, no, fue un trabajo en conjunto y en ese conjunto yo puse mi granito de arena. También espero ampliar un poco todos estos conocimientos sobre la juventud, sobre los espacios de participación juvenil, que es un tema que mucho me interesa. Bueno, soy de Costa Rica, igual que muchos. ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es Marlon, Marlon Marín. ¿A quién represento? Pues suena un poco, bastante ambicioso, ¿verdad? Pero sí siento que represento, como vi varios compañeros que veo acá también, también parte de la juventud como tal y parte del movimiento estudiantil de Costa Rica. Siento esa vinculación y ese compromiso con el movimiento estudiantil a nivel nacional por estos espacios y por involucrarnos cada vez más nosotros, los jóvenes, en cada de estos foros, coaliciones, para hacernos presentar, para tomar una identidad más fuerte, ¿verdad? Bueno, tengo 23 años. ¿Qué quiero que resulte de estos días? Muchas cosas, pero entre ellas ideas concretas, para salir acá, de acá, y irlas a trabajar, donde nosotros, pues, pertinentemente hacemos la acción sustantiva que vivimos, cualquier acción sustantiva que nosotros queramos. Eso es lo que quiero que resulte, porque del calor de los debates, de las ideas, pues, de las palabras, siempre salen a coalición muchas ideas concretas que la verdad sí nos pueden ayudar a mejorar, pues, y el presente, ¿verdad? Buenos días, mi nombre es Yerlin Rosales, soy de acá, Costa Rica, represento una empresa privada llamada IM Consulting. Bueno, entre varias áreas de trabajo que tenemos, yo trabajo directamente con lo que es capacitación a jóvenes, a formar liderazgo en jóvenes de zonas rurales, entonces sería como jóvenes, capacitando jóvenes, es un poco la idea. Tengo 24 años, y lo que espero que resulte, como ya varios compañeros lo han dicho, ideas concretas de trabajo, de cómo poder transmitir, cómo hacer llegar, porque muy probablemente o en muchos países lo que acontece es que solamente los pobladores o los jóvenes de área metropolitana pueden tener acceso a información o a este tipo de actividades, entonces lo que intentamos es transmitir el conocimiento hasta el rincón de cada país. Mucho gusto. Hola, yo soy Alejandro Hernández Bolaños, soy de acá, Costa Rica, creo que represento una juventud, pues, deseosa de empoderarse y de estar cada vez más cerca de lo público, ¿verdad?, de no verlo como un espacio ajeno, sino realmente poder ser tomadores de decisiones y estar presentes en todo lo que esto tenga que ver. Yo tengo 20 años, y de estos días espero que resulte, pues, una aproximación a otras realidades latinoamericanas, también para conocer las realidades costarricenses, y bueno, pues, poder avanzar en propuestas que nos permitan lograr esto, empoderarnos y ser más activos en la vida pública. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, yo soy de Panamá, ¿quién soy? Bueno, eso representa un problema ontológico, pero simplemente soy un estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Bien, represento, me inscribí al curso como miembro de las juventudes del Movimiento Independiente de Refundación Nacional, es un movimiento político-social. Utilizamos el término de juventudes para aceptar y reafirmar la heterogeneidad y la amplitud de jóvenes que conformamos el movimiento, no queremos limitarnos, ya que los jóvenes o las juventudes se conforman de diferentes elementos, ¿no? Bien, tengo 19 años y quiero que resulte de estos días de trabajo, en primer lugar, compartir experiencias y conocimientos. En segundo lugar, definir propuestas programáticas y muy pragmáticas, ante todo, ya como lo ha manifestado algunos de los compañeros, existen muchas declaraciones, muchos documentos, muchos trabajos y ensayos sobre juventud, sin embargo, sigue la misma problemática. Y, bueno, que se reproduzca la información adquirida en acciones, más que todo, que seamos actores en nuestros países. Gracias. Buenos días, soy de Managua, Nicaragua. ¿Quién soy? Mi nombre es Rosalia Nazaret Maynara Rechabala, a quien represento, vengo por parte de Fundación del Río, una organización ambientalista enfocada al desarrollo sostenible en la zona de Río San Juan, en el sureste de Nicaragua. ¿Qué edad tengo? Tengo 24 años. y quiero que resulte en aprendizaje significativo, no solo para mí, sino para cada uno de los que estamos aquí, para también hacer cambios significativos en cada una de nuestras realidades sociales, de cada uno de nuestros países. Bueno, de hecho, la última vez que hablé por micrófono fue una experiencia bastante fea, así que le tengo algo de trauma. me llamo Joel, soy de Costa Rica, lo anotarán por la R, represento a mí, en primera instancia, tengo 24 y quiero aprender, en realidad mi objetivo es aprender, si puedo aportar algo, perfecto. Bueno, yo soy de Costa Rica, mi nombre es Kevin Pereira, ¿a quién represento? Bueno, para mí esa es una pregunta algo capciosa, algo engañosa. Para mí la pregunta debería ser, ¿a quién aspiro representar? Porque, para mí yo no puedo decir que yo represento a una juventud, cuando son miles y miles de jóvenes que me conforman a esa juventud, yo no puedo decir que represento a toda esa juventud, porque no es cierto, digamosle, muchas de esas juventudes tienen pensamientos diferentes. Yo la juventud que aspiro a representar es una juventud que busca ser crítica, ser parte del toma de decisiones, empoderarse, pero si hablamos de representaciones de organizaciones, podría decir que represento a la Federación de Estudiantes y de la Universidad de Costa Rica y parte del movimiento estudiantil. Tengo 24 años, 23 años, perdón, y lo que quiero que resulte de estos días es aprender mucho, aprender mucho de Centroamérica, de los países hermanos, que conforman este pedacito de tierra y ser más crítico y tomar mejores decisiones. Mi nombre es Antonio García, soy de Costa Rica, y al igual que el compañero, no creo que represente el tema de las juventudes, porque es un concepto muy amplio, casi abstracto, me gustaría representar a la gente de mi comunidad, yo vengo de un barrio mal llamado Urbano Marginal, que de hecho, de todos mis amigos, compañeros, fui el único que accedí a la educación superior mediante una beca, agradezco eso mucho, ya que me permite mirar mi comunidad desde otro sentido, y la idea es aportar desde ese espacio la incidencia política, eso es lo que me gustaría representar en mi comunidad, una persona que pueda tener las posibilidades para generar, guiar un proceso de incidencia política en personas jóvenes. ¿Qué edad tengo? Tengo 28 años, y quiero que resulte de estos días de trabajo, como ya han señalado varios, generar conocimiento compartido, creo que una de las mejores formas de generar conocimiento es esto que estamos haciendo, una plenaria, discutir, hablar, debatir, y más que todo, me gustaría que resulten propuestas concretas, con solo, considero que tres propuestas concretas, un número, aleatorio para decirlo, tres propuestas concretas, con que solo resulte eso, me da satisfecho, haber participado acá. Tengan todos muy buenos días, mi nombre es Gladys Amélica García Larín, soy egresada de la licenciatura en periodismo, represento a los estudiantes de la Universidad de El Salvador, soy miembro de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, pero también hago trabajo con una organización juvenil que se llama ALDESAI, tenemos incidencia, por decirlo así, en cuestiones juveniles en El Salvador, y entonces quiero compartir con todos ustedes lo poco o mucho que estamos haciendo en El Salvador en relación al tema de la juventud, y decirles que a pesar de las deficiencias que se tienen para realizar muchos diálogos en los cuales hemos tenido, sí se pueden hacer propuestas, y lograr que esas de alguna manera incidan en lo que es el Estado, o sea, en el Estado, y tengo 23 años. Bueno, buenos días, soy de Costa Rica, mi nombre es Margaret Solano, estudiante de licenciatura en Planificación Económica, Promoción Social y estudiante de licenciatura, bueno, aquí en represento, como decían los compañeros, yo también creo que hay distintas formas de representación, ¿verdad? En un primer caso, podría decir que me represento también a mí misma, y luego de eso, ¿verdad? Si quisiera ponerme etiquetas, he participado, he trabajado en comités de la persona joven, luego he trabajado en movimientos estudiantiles, en grupos ambientales con jóvenes, y ahorita también formo parte de una junta directiva de la Agenda Ciudadana por la Educación, que ya tengo, tengo 24 años, que quiero que resulte estos días de trabajo, bueno, ahorita mi tema de licenciatura es trabajo en políticas públicas con jóvenes, ese es como el enfoque, ¿verdad? Entonces siento que esto es un espacio muy rico para compartir, ¿verdad? Como decía Rosana Reguillo, ante un caótico paisaje de lo político y lo social, ¿verdad? Nosotros como jóvenes debemos hacer frente a estas formas de representación y, bueno, pues compartir experiencias y conocimiento, ¿verdad? Con los compañeros presentes, también enfocarnos mucho en las expectativas que se pueden generar respecto a nuestros países para seguir en contacto. Gracias. Bien, buenos días, mi nombre es Roxana Uceda, yo vengo de parte del país de Honduras, bueno, pues quien soy es bastante amplio, pero podemos irnos conociendo durante toda esta semana, y dentro de Honduras, soy estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacama, Jolancho, y mi compromiso es muy personal, no solamente con la juventud de Catacamas y de la universidad, pues en la universidad gozamos con la representación de todo el país y aún de otros países, hermanos, como de El Salvador. Entonces nuestro compromiso es precisamente el de impulsar a la juventud de nuestro país y de otros países para que podamos crear vínculos. Entonces es precisamente uno de los resultados que nosotros queremos de este proceso que estamos viviendo, que sea algo continuo, que no se quede ahí nada más, y que sea algo, este sea el inicio de un proceso de cambios en el despertar de la juventud, y muy personalmente de las mujeres, que tanto necesitamos en nuestro país, pues porque ya estamos con una necesidad grande de ser parte de esos cambios. Bueno, buenos días, mi nombre es Isabel, soy de Costa Rica, bueno, tengo 22 años, bueno, soy joven, ¿verdad?, por lo tanto represento tal vez un 0,00% de la juventud a nivel del país. Bueno, además de eso he tenido la oportunidad de trabajar en un programa de desarrollo costero de la Universidad Nacional, en el cual, bueno, he tenido acceso, ¿verdad?, a trabajar con jóvenes y más que todo de zonas rurales. Entonces, al igual un poco que la compañera que habló, ¿verdad?, me interesa mucho este tema, más que todo sabiendo que las personas jóvenes de las zonas rurales tal vez sufren el doble de problemáticas que se pueden sufrir en las zonas urbanas, ¿verdad?, y también, bueno, lo que quiero que resulte de estos días son acciones concretas y más que todo también sobre este tipo de población en estas zonas, ¿verdad?, que muchas veces se deja olvidada, ¿verdad?, y se centra más que todo en ciertas zonas del país o de las regiones. Gracias. Bueno, buenos días. Primeramente, darles la bienvenida. Es un placer estar con todos ustedes, representantes de Latinoamérica. Verá, mi nombre es Cristian Camaño, Chacón. Soy de Costa Rica. Soy parte de la Comisión de Juventud de la UNESCO, hija de la ONU. Tengo 23 años y quiero que este trabajo conjunto son propuestas para el desarrollo de toda la juventud de todos nuestros países y formar una alianza que trabaje por el bien de, por la unión de Latinoamérica y todos como hermanos. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Giorgia Nela Mata Castillo. Nela, Giorgia, Geo, ahí después se va acostumbrando. Soy acá de Costa Rica. Darles la bienvenida a todos los hermanos que vienen de otros países. Entonces, vamos a cambiar, represento por organizaciones. Actualmente soy miembro del Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional y también integro lo que es el Consejo Directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica del Caribe, a Larisa, de la UNAC la conozco, de la UES conozco a Mario, a Grisel y de la Nacional de Agricultura a David Perdomo. Y si hay otros de otras universidades, ahí nos vamos conociendo durante la semana. Son 21 universidades públicas que integra toda América Central y República Dominicana. Tengo 24 años y lo que esperaría de esta semana, aparte de conocer las experiencias que ustedes tienen en sus distintas organizaciones o lo que piensan en qué trabajar, creo que también es muy importante empoderarnos, también interiorizar lo que nos compartan tanto los expositores y entre todos nosotros como compañeros, pero no solamente para nosotros mismos, sino después replicarlos en nuestras organizaciones o grupos de trabajo, ¿verdad? En mi caso particular, la idea es trasladárselo a todos los compañeros que pertenecemos tanto a la FEUCA como al movimiento estudiantil e ir poco a poco trabajando con todos los sectores. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Nancy Vanessa Arteaga, soy de Honduras, tengo 19 años, represento al igual que mi compañera a la Universidad Nacional de Agricultura, al igual que soy miembro de una organización no gubernamental llamada UNEMAD, dedicada al desarrollo rural, también soy miembro activo de un proyecto de rescate de la juventud de las calles a través de los deportes. ¿Qué espero de estos días? Adquirir los conocimientos necesarios para servir de réplica tanto en la universidad como en mi comunidad y que se tome en cuenta la voz de la juventud en Honduras, ya que solo nos utilizan a la hora de, políticamente a la hora de elegirlos, no nos toman en cuenta en toma de decisiones, entonces me gustaría aprender para servir de réplica en mi país. Buenos días, soy de Honduras, me llamo José Mario López, tengo 21 años, represento al equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC y Radio Progreso, que son dos instituciones de los jesuitas en Honduras. También soy estudiante de la carrera de Sociología en la Autónoma de San Pedro Sula, dentro de un poco lo que hacemos en la institución es acompañar procesos de acompañamiento a redes juveniles y le apostamos a lo que son escuelas de formación política y ciudadana para generar una nueva generación comprometida con la ética y la política. Y realmente espero, bueno, sabemos que es interesante que este evento tiene algo concreto, terminamos con algo concreto que es interesante, pero lo que yo esperaría es que realmente nosotros respondamos y rescatemos realmente todas las demandas que tiene el sector juventudes. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es, bueno, soy de Nicaragua, mi nombre es Jordan Taizigüe, institucionalmente represento a Fundación del Río, la misma fundación que se encarga de ver el área del medio ambiente, pero también el área del desarrollo amigable con el medio ambiente, y en ese aspecto abarcamos otros temas, también sociales, no necesariamente el área del medio ambiente, porque hemos descubierto que el ambiente y la sociedad están de la mano y un fenómeno ataña a otro. ¿A quién represento? ¿Qué edad tengo? Tengo 25 años, ¿qué quiero que resulte de esto? Bueno, yo creo que quisiera irme de aquí con más problemas, porque como decía la compañera, problematizamos las cosas, las discutimos y planteamos. Además, que también me gustaría que saliera aquí algo como una red de jóvenes, de todos los distintos países que estamos aquí, para que entre todos, pues, miremos los problemas, no de una forma solo local, sino también de una forma local y de una forma global, pues, porque así como los problemas son globales, que las soluciones también sean globales. Buenos días a todos, mi nombre es Jafet Rojas, tengo 19 años, soy de acá, de Costa Rica, soy de Guapiles, ¿a quién represento? Pues, bueno, tengo tres años trabajando con el Viceministerio de Juventud, con el Comité Cantonal de la Persona Joven, algunos otros proyectos de ambiente y de cultura, ¿qué quiero que resulte de estos días? Bueno, yo me quiero llevar hasta donde yo vivo, o a las otras organizaciones en las que estoy, un poquito de cada uno de los valiosos que son todos ustedes, aparte de toda la información súper importante que nos van a dar, replicar eso, proponer, y ejecutar. Tengan todos muy buenos días, mi nombre es Jessica Yamilet Contreras, soy salvadoreña, represento también, estoy en un órgano de gobierno de la Universidad Nacional de El Salvador, bueno, tengo 24 años, y espero de este curso, bueno, por mi carrera, tengo la oportunidad de trabajar con jóvenes, entonces espero aportar a este taller, y también duplicar o replicar los conocimientos que aquí obtenga. Bueno, buenas, mi nombre es Ariel, soy de acá, de Costa Rica, de la parte sur del país, creo que el único, soy parte del, sí, Pérez, también, bueno, somos de Pérez, qué dicha, soy parte del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, también represento un partido político, porque soy militante activo de un partido político, básicamente lo que espero acá es, pues conocer un poco más de la realidad de Centroamérica, básicamente, creo que es una oportunidad exquisita para unirnos, y establecer lazos mayores, comparto la idea del compañero de Nicaragua, de salir de aquí con una red, ojalá, y seguir en contacto, porque debemos iniciar, y empezar, desde ya, a creer en que podemos trabajar en conjunto, a salir adelante en conjunto, y dejar de lado ese divide, y vencerás que nos han aplicado por tantos años, y empezar a trabajar en conjunto, unidos y mejoraremos. Básicamente, creo que en concreto, yo espero que se materialicen aquí, pues la opinión de muchos, y trabajar bajo ese concepto, en realidad de cada uno de nosotros, en nuestras áreas, salir con ideas concretas, bien específicas, y integrales, que representen la posición de todos los que estamos acá, y muy contento de estar acá, de verdad. Buenos días, yo vengo de Honduras, mi nombre es Cecilia Guerra, y represento a los jóvenes y adultos, de mi país, que están afrontando problemas con estos temas, tengo 22 años, y espero durante esa semana, plantear propuestas reales, mediante análisis precisos, que se puedan implementar, para solucionar estos problemas, y estoy dispuesta a adquirir conocimientos, para poner en práctica mi país, y formar parte del cambio. Buenos días a todos, soy Cristian Mojica, panameño, puro, vengo de la provincia de Santiago de Beraguas, estuve en el Centro Regional Universitario de Beraguas, de, bueno, mi provincia de Beraguas, y, bueno, ¿quién soy? Bueno, como todos hemos dicho, abarcan muchas cosas. ¿A quién represento? Bueno, la Universidad Nacional, donde fui electo, pero, principalmente, igual que mi compañero, y pienso que todos, aunque digamos muchos, que nos representan, que no todos tienen la misma ideología, en cuanto a este tema, siento que todos venimos representando, no a una institución, sino a tu país, a Panamá, yo por lo menos a Panamá, a todos los millones de jóvenes, hombres, mujeres, niños, ciudadanos, que buscan un mejor mañana, que por lo menos a los jóvenes, se les tome en cuenta, no solamente como objeto de políticas, programas y demás, sino como agentes de cambio, como que también podamos tomar decisiones, y que nuestra voz se escuche, para esa toma de decisiones. ¿Qué quiero que se resulte, estos días de trabajo? Bueno, como dije, crear nosotros, salir de aquí como agentes de cambio, principalmente, no solamente llevarme propuestas, políticas, en cuanto a mejorar, la eleccionar de un joven, en cómo se toma en cuenta, sino soluciones, soluciones que repercutan enteramente, o sea, de raíz, a los problemas que presentamos, los jóvenes y la sociedad en general, y bueno, conocerlos a todos, y el crisol de raza, que se encuentra este día aquí, y toda esta semana, de verdad, muy agradecido de la oportunidad, y bueno, espero que todos estemos bien, gracias, bendiciones. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Stephanie, y soy de Costa Rica, tengo 24 años, soy estudiante de psicología, me quedan pocos meses de ser estudiante, y entrar al famoso campo del desempleo, entonces, precisamente, vengo a representar eso, a los jóvenes, que están buscando, ser parte, o un espacio, para promover la participación ciudadana, y política, y que no necesariamente tenga que ser dentro de una organización política, digamos, que tenga un nombre, y también, bueno, a través de mi trabajo de graduación, quiero representar a una minoría en este país, que es la, bueno, ni tan minoría, pero es la población migrante, y refugiada, pues, ese fue mi énfasis, como resultado, quiero, adquirir conocimiento, sobre este tipo de espacios, para poder reproducirlos, en, a nivel microsocial, es decir, con personas que no tienen las mismas oportunidades que nosotros, y también planteamientos que puedan tener un impacto, a nivel latinoamericano. Bueno, buenos días a todas y a todos, Pablo Soto, costarricense, como costarricense también, darle la bienvenida a todas y a todos, los centroamericanos y subamericanos, creo que hay aquí, estudiante de Relaciones Internacionales, de la Universidad Nacional, igual como creen varios, no tengo como un ente representativo, creo que cada uno representa un sector en específico, donde tiene su centro de acción, pero, trabajo en una organización, de mujeres, llamada MUSADE, trabajo con jóvenes, niños y niñas, en la prevención de la violencia intrafamiliar, sector del movimiento estudiantil, de la Universidad Nacional, y también parte de todo el movimiento estudiantil costarricense, creo que todos enfrentamos realidades parecidas, o que nos podemos colaborar, podemos colaborar entre todos y todas, tengo 22 años, espero que resulte de este espacio, espero que resulte, espero que todos obtengamos herramientas para la ciencia política, en nuestros sectores de acción, en nuestros ejes de acción, propuestas, obviamente, esperamos propuestas, donde podamos articular, desde un trabajo interdisciplinario, como decía la compañera, porque sí sé que hay diferentes carreras, diferentes ámbitos, de acción, también una sinergia, creo que, soy un fiel creyente, la integración centroamericana, y suramericana, entonces creo que la sinergia, entre todos los que estamos aquí, es muy importante, ya conozco varios, que hemos conocido otros espacios, de jóvenes, también, donde nos hemos reunido, y creo que esa integración que está dando, es el futuro, y es el presente, para empezar a crear, esa verdadera incidencia política, y esa verdadera integración, que es necesaria en nuestros pueblos. Buen día a todos y todas, mi nombre es Marcela Moreno, soy de la ciudad de Bogotá, Colombia, tengo 25 años, soy ingeniera industrial, especialista en planeación, gestión y control del desarrollo social, tengo muy largo, bueno, les comento, yo trabajo, en la administración distrital, en Bogotá, en una parte de Bogotá, que se llama La Candelaria, es el lugar céntrico, de la ciudad, y trabajo, con los proyectos de inversión, en juventud, además, también, con jóvenes, de otro lugar, de Bogotá, se llama USME, y, bueno, he trabajado con ellos, materializando, la política pública, de juventud, que ha sido muy difícil, es, estar dentro de, de la parte, de la administración, pero, en contra de, muchas políticas, que, que se llevan, a cabo, con los jóvenes, las sanciones y paradojas, que vimos, el día de hoy, eh, con el conocimiento, de, del curso, quisiera, pues, por supuesto, reproducirlo, en los jóvenes, con los que, con los que, compartimos, no trabajo, compartimos, y tenemos, un ideal, y es, aportar un granito de arena, al cambio, eh, de la administración, pública, en mi ciudad, mil gracias, ah, ay, perdón, los agradecimientos, Agenda Joven, por, por invitarme, al curso, y estoy muy agradecida, con ustedes, mil gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Hubert Vargas, soy de Costa Rica, tengo 25 años, he estudiado derecho, y ahorita estoy estudiando, comercio, internacional, de momento, estoy involucrado, en el movimiento estudiantil, de la, de la UNA, en la asociación de estudiantes, de relaciones internacionales, y comercio, eh, decir a quien represento, pues, sería, en eso, concretamente, a quien aspiro a no representar, verdad, es algo más abstracto, de momento, pero, de lo, de lo que quiero, que quede aquí, en este, en este curso, creo que, eh, desaprovechar esta oportunidad, para hacer una red, de, de jóvenes, eh, sería algo muy doloroso, porque, aprovechando las diferentes visiones del mundo que tenemos, eh, nos podemos enriquecer, a nivel latinoamericano, eh, creo que, por cierta experiencia leve que, que he tenido, hay que reformular la, la incidencia social, eh, el hacer, el, el solo reunirse, en, en diferentes regiones, y decir, vamos a hacer esto, y elaborar las típicas declaraciones, creo que, ha, ha llegado a un, a un punto de, de agotamiento, y, y, y nosotros tenemos la oportunidad de, de hacer esa incidencia un poco más directa, y, y yo creo que, si, si el documento final que elaboramos va enfocado en eso, sería, sería muy bueno, desde mi perspectiva, y, bueno, muchas gracias, eh, por el espacio, y es un gusto conocerlos, y, y yo espero que, que sea un gusto que me conozcan. Tengo un minutito nada más para hacer alguna presentación un poco menos protocolar y formal como la que se hizo antes, decir que tengo 60 años, que, tengo dos hijos, mi hijo mayor de 31, mi hija menor de 27, he aprendido mucho con ellos, para poder, decir algo más o menos sensato sobre los jóvenes, eh, además de todas las cosas que he hecho en materia de capacitación más formal, eh, esta tarde vamos a trabajar con un poema de Mario Benedetti, un poema, un poeta uruguayo que, supongo y espero que conozcan, eh, pero quisiera ahora utilizar otra, otra referencia que él hizo en, en parte en el libro este que, del que sale el poema que vamos a trabajar en la tarde, uno de sus últimos libros que escribió a propósito de los jóvenes, lo escribió cuando tenía 83 años, y se preguntó, dice, ¿qué puede decir, qué puede decirle un viejo de 83 años a los jóvenes hoy día? eh, y, dice, bueno, en realidad lo que yo quisiera es, decir lo que para mí es, ser joven o no ser joven, o ser joven y ser viejo, dijo él, dice, yo creo que, en realidad, en nuestras cabezas tenemos dos grandes cosas, dijo Benedetti en ese momento, tenemos sueños, y tenemos recuerdos, quien tiene más sueños que recuerdos en su cabeza, es joven, quien tiene más recuerdos que sueños en su cabeza, es viejo independientemente de la edad que tenga, yo me siento infinitamente joven desde ese punto de vista, y he tratado de trabajar mucho, en estos temas desde siempre, desde distintos roles, me tocó comenzar en los años 70, en plena dictadura militar en Uruguay, como un activista juvenil, entre unos políticos, estudiantiles, etcétera, cuando comenzó la transición democrática, nos vimos en la necesidad de formalizar más, y de profesionalizar más nuestro trabajo militante, y como pongamos una ONG, especializada en temas de juventud, nos dimos cuenta de que ese trabajo también era limitado, y de que, logrado la restauración democrática, había necesidad de fortalecer las políticas públicas, entonces me tocó asumir gestión a nivel público, a nivel gubernamental, en este campo, crear instituciones incluso, y dirigirlo en sus comienzos, el Instituto Nacional de la Juventud, en particular en mi país, me tocó trabajar mucho como investigador en estos temas, tratar de entender de la mejor manera posible, cómo funcionan estas cosas, en la dinámica de la vida cotidiana de los jóvenes, cuando salí de la gestión pública, salí bastante frustrado, porque iba con mucho ímpetu, y quería hacer un montón de cosas, que finalmente no pude, y entonces mi terapia en la materia fue hacer una maestría en políticas públicas, para tratar de entender mejor, por qué no había podido lograr las cosas que efectivamente me propuse, entendí mucho mejor efectivamente de qué se trataba, y creo que eso es algo que puede venir muy bien, a estos efectos de, hasta dónde tenemos que pensar en lograr cosas concretas, y hasta dónde tenemos que problematizar más las cosas, que creo que son dos extremos de un proceso muy conjunto, yo aspiraría a que efectivamente de estos cursos salieran ustedes con, nociones más concretas respecto a las complejidades, de las cosas que estamos analizando, y de que no todo es tan simple como decir, esto es más concreto, y esto es más, qué sé yo, y lo inmediato, sino que muchas de las cosas en las que nos estamos metidos, o estamos metidos, son realmente muy complejas, y hay que atenderlas en su profundidad, para poder llegar a cosas concretas. En todo caso decir que, creo que efectivamente estos encuentros son fundamentales, aprender de las distintas experiencias particulares, estamos en un continente muy diverso, muy complejo, y en estos momentos además yo diría que por lo menos hay una realidad muy concreta en América del Sur, otra muy distinta en América Central y en México, y en parte del Caribe, entonces es bueno poder hacer este tipo de contrastes. Y decir que en lo particular en lo que hace a mi país, durante estos últimos años de gobierno de izquierda en Uruguay, hemos tenido la dicha de poder concretar algunas cosas que digamos son, creo, importantes, han sido muy importantes para las generaciones jóvenes en Uruguay, en particular tres temas que son parte de lo que se llama la nueva agenda de derechos, matrimonio igualitario, legalización del aborto, legalización de la marihuana, tres leyes que ya están aprobadas, y están comenzando a ser implementadas en estos momentos, en estas circunstancias, que han sido reivindicaciones claramente juveniles y que se han podido concretar. Y aspiramos a futuro a poder seguir avanzando en este tipo de temáticas. Creo que se aprende mucho de este tipo de movilizaciones, en muchos sentidos, podremos compartir algo más de eso en los dos, en esta tarde y en los días siguientes, pero en todo caso creo son realidades bien diferentes de las que todos podemos aprender mucho en cada caso concreto. Gracias. Buenas tardes. Bueno, soy de acá, de Costa Rica. ¿Quién soy? Soy un fiel creyente de las capacidades que tienen los jóvenes en este país y propiamente de la región en la cual laboro, que es la región norte del país, lado de San Carlos, Pala, Guatuzo, son regiones que a pesar de estar un poco alejadas, y no digo olvidadas, porque sí se les han dado recursos, pero por su lejanía han creído que no tienen las ciertas capacidades, hay como una contradicción en su discurso, por decirlo de alguna manera, puesto que son personas con una gran capacidad innovadora y si no resulta una propuesta no de negocio, sino de su propia empresa para generar recursos y autogestionarse, si no fructifica esa, generan una nueva idea, no solamente se quedan. Entonces, por lo tanto, ya casi digo mi nombre, represento o intento representar a la institución que me da trabajo, pero que me permite también conocer y lidiar y convivir y aprender de todas estas personas que yo trabajo para la Universidad Técnica Nacional allá en su sede en San Carlos. Mi nombre es Alexander Rodríguez Quesada y tengo 25 años y lo que espero es una serie de propuestas y de problemas que permitan entender esa verdadera realidad, no solo costarricense, sino a nivel de la región, puesto que en muchos de los países hay situaciones muy similares que podemos y que ya fueron resueltas de alguna manera, que se pueden tropicalizar y traerlas a nuestro contexto y utilizarlas como un ejemplo para poder trabajar trabajar de una manera más cercana con jóvenes y poder darles las capacidades y empoderarlos para que puedan autogestionarse ellos mismos y empiecen a hacer crecer su futuro, por decirlo de alguna manera y dejar de lado ese asistencialismo que ha sido parte de la cultura y del ser de muchos de los costarricenses y sé que no solo de los costarricenses, sino de la región en general. Un gusto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Diana Andrada de Chavarrilla, soy tica, tengo 25 años. ¿A quién represento? Primero, ¿a quién me gustaría representar? Me gustaría representar a los jóvenes responsables y visibles que conformamos algún partido político en el país. Soy parte de la Junta Directiva de Juventud del Partido Unidad Social Cristiana, además de eso, soy delegada provincial, soy vicepresidenta del Comité Provincial de la Unidad Social Cristiana y, bueno, eso es primero lo que quisiera llegar a representar y segundo, pues represento o quisiera llegar a representar a todos los costarricenses que somos jóvenes y que nos levantamos siempre con un temor del saber que no tenemos empleo, no tenemos educación y pues obviamente todos los problemas sociales que conllevan eso y pues que quisiera resaltar de todo este trabajo que vamos a hacer, pues como les decía, quiero hacer una, cambiar todo el pensamiento costarricense que se tiene en los partidos políticos sobre la integración de los jóvenes en ellos y por ende quisiera llegar a ser responsable en la toma de decisiones y no solamente ser un hombre más que esté en una papeleta para llegar a completar esa papeleta, sino ser visible, proactiva y ser responsable primero conmigo misma como ciudadana costarricense y por ende ser en un dado o algún futuro llegar a representar a mi país en algún puesto político y serlo de una manera responsable que muchas veces no sé si solamente eso pasa en Costa Rica pero quisiera hacerlo de una forma responsable que a la hora de tomar la decisión que conlleva no solamente diferentes situaciones que pasan en el país quiero hacerlo no solamente como decía políticamente y viendo solamente colores de partidos políticos sino hacerlo una forma representativa y que por ende seamos todos responsables ciudadanos porque creo que a veces nos quejamos más de lo que hacemos nosotros como jóvenes tenemos que cambiar esa mentalidad que nos dicen y creo que eso es parte del comienzo agradecer también a la UNED y a Agenda Joven que nos dan esas oportunidades no solamente para Costa Rica sino para todos los países que nos representamos aquí y eso sería gracias buenos días nuevamente mi nombre es Harvey Meléndez soy de León la ciudad universitaria en Nicaragua y soy un joven poeta a mi me gusta uno de los poemas de Mario Benetti que se llama ¿Qué le queda a los jóvenes? buenísimo por cierto hay que leerlo en la tarde y represento a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAM de León verdad a nivel interno de la UNAM León se institucionaliza una política de género ahí estoy yo porque desde hace como 6 años me he estado formando en movimientos feministas entonces a lo interno de la universidad se quiere institucionalizar una política de género y a lo externo se trabaja el emprendedurismo femenino verdad con jóvenes mujeres jóvenes verdad para darle un empleo para ellos se identifican cadenas de valor para que ellas verdad tengan alguna herramienta de trabajo también represento a la Plataforma Nacional Juvenil verdad que es una plataforma de jóvenes a nivel nacional tenemos representación en 8 departamentos de Nicaragua y ahí se trabaja en temas de derechos humanos ciudadanía bono demográfico verdad y agenda joven todo lo que tiene que ver con agenda joven tengo 25 años verdad entonces eh que quiero que resulte en estos días de trabajo eh bueno una vez que se conforme la red como lo decía ayer verdad y me gustaría que se haga un observatorio de cómo se están desarrollando las políticas públicas de los jóvenes verdad en toda la región entonces yo aspiro a eso porque hago investigaciones y por lo general siempre me gusta estar estar viendo lo que están haciendo otros países entonces un observatorio sería mi sueño en este en este momento quiero llevarme de aquí también y ojalá es verdad que ustedes se animen también a conformarla a través de la red gracias buen día mi nombre es Olvan Antonio Mejía Díaz represento la Universidad Nacional de Agricultura bueno la pregunta ¿quién soy? es una pregunta muy grande muy amplia necesita una respuesta muy amplia soy un agente de cambio soy un joven dispuesto a tomar decisiones nuevas en mi vida para comenzar a expandir los conocimientos que voy adquiriendo en la vida ese es uno de mis objetivos en esta en esta en estos días aparte de esto quiero agradecer a Agenda Joven por la oportunidad de estar participando en este evento y posteriormente llevar estos conocimientos a mi universidad ya que somos una universidad multicultural e intercultural de la cual me da mucho orgullo de estarla representando al igual pertenezco a una a un pequeño grupo de gestión cultural pienso llevar estos conocimientos para que los compañeros comiencen a hacer réplicas en toda la universidad y a cada lugar donde vayan ellos bueno tengo 20 años y también este agradecerles solamente buenos días soy de Costa Rica mi nombre es Fernando Bando bueno quien soy complicada como ya hemos visto a lo largo soy estudiante de comunicación colectiva y soy antropólogo de la universidad de Costa Rica quien represento tal vez no a una organización como tal estrictamente pero si se pudiera hablar o caracterizar a algún tipo de juventud a una juventud que le gusta proponer problematizar criticar experimentar equivocarse aprender en el proceso también bueno soy músico costavicense y también creo me gustaría o al menos creer que represento un grupo de músicos jóvenes que realmente creen que el arte es una manera de unir hasta los países latinoamericanos centroamericanos ya que compartimos problemáticas vivencias y también al mismo tiempo no compartimos ciertas cosas y esto nos abre una ventana a ver como las realidades son vividas de distintas maneras en los países que ya tengo tengo 20 años no 22 años 22 años sorry y que quiero que resulte estos días de trabajo bueno más que todo aprendizaje pero al mismo tiempo el tener realmente aprovechar la oportunidad de convivir con los compañeros centroamericanos latinoamericanos y crear propuestas concretas que podamos ir a aplicar más adelante o a un corto plazo en nuestros respectivos campos y demás gracias bueno yo soy de aquí de Costa Rica mi nombre es Ana María Girón soy estudiante de Sociología en la Universidad Nacional este ¿a quién represento? bueno me represento a mí misma sin embargo me gustaría llegar a un futuro a representar a esos jóvenes que siempre queremos salir adelante sin embargo encontramos con limitaciones este mi edad son 19 años y lo que quiero que resulte estos días de trabajo serían de propuestas concretas igual que los otros compañeros para llegar a llevarles a cabo en un futuro bueno buenas mi nombre es Frank Ali soy catracho de corazón hondureño centroamericano latinoamericano del mundo la verdad al final todos compartimos somos humanos al final aquí represento aparte de mi persona represento también una organización hondureña que fundamos llamada 3.0 creadora de muchos proyectos para la juventud en Honduras si no votas no te quejes para las elecciones un parlamento hondureño juvenil y varias observancias que edad tengo tengo 20 años que quiero que resulte de estos días de trabajo pues conocerlos la verdad he tenido la oportunidad de conocer a varios que están aquí en cursos anteriores y la experiencia de ahí es tan enriquecedora conocer a una persona su historia de donde viene su pasado y al mismo tiempo que de verdad hagamos algo o sea somos buenos para hablar pero cuando hacemos algunas veces nos queda corto apoyar tal vez mecanismos o ramas que nos han apoyado como el arte como la música como lo vimos ahorita en esta presentación una pequeña anécdota Hitler cuando tenía 19 años lo que quería hacer es pintor y él aplicó para las bellas artes de Viena dos veces y las dos veces le tiraron la puerta y lo rechazaron y una de las primeras ciudades que invadió fue Viena entonces yo creo que desde la juventud desde los cimientos de los niños le vamos sembrando una semilla de tal vez un futuro en lo cual puedan o no puedan aspirar y yo creo que ese resentimiento que sintió esa persona que ya conocemos que no fue nada bien para nuestra humanidad al final creo que se reproduce en algo concreto entonces más que todo eso pasar de la crítica a la acción Buenos días soy de aquí de Costa Rica ¿quién soy? soy Patricia Sofeita estudiante del Tecnológico de Costa Rica y trabajo para una institución del gobierno Arecep de las que regulan los servicios públicos para los que no son de acá tengo 25 años no represento en sí a ningún movimiento de jóvenes trabajos más que todo represento a una chica de una zona rural donde veo limitadas oportunidades a otros jóvenes entonces quiero aprender ¿qué espero este curso? bueno conocer más de qué está haciendo qué se está haciendo no a nivel local sino regional aprender de cada uno intercambiar experiencias y ver cómo puedo ayudar yo a ser un agente de cambio creo en los jóvenes desde que vienen desde pequeños hasta los actuales hasta los más grandes creo en ellos y me frustro a veces de ver que tenemos muchos sueños que son momentos muy soñadoras pero que quizás no estamos tocando las puertas que realmente debemos tocar para que nos ayuden entonces si trabajamos unidos quizás podemos lograr hola a todos mi nombre es Diana Mazara soy de la República Dominicana tengo 20 años y soy estudiante de periodismo bueno en sí no represento a ninguna entidad en mi país pero ya de manera voluntaria yo colaboro en un periódico y de esta manera tengo una página que se llama Prensa Joven y ahí realizo una serie de reportajes para jóvenes dándole el lado positivo porque siempre queremos o sea en los países siempre ponen a los jóvenes como delincuentes como que no trabajan como que no estudian y a través de esa página yo quiero borrar esa imagen yo busco historias de jóvenes exitosos de jóvenes emprendedores y a través de ahí le hago ver a muchos dominicanos que no sólo estamos aquí sin un fin sin un norte que tenemos muchos conocimientos y sólo queremos oportunidades eso es lo que nos hace falta bueno que quiero que resulte de estos días de trabajo quiero que las propuestas que llevemos a cabo se hagan realidad que no se queden en el aire que sean una realidad bueno esas preguntas son muy extrañas porque quién soy no lo sé a quién represento tampoco la edad se me olvidó hace mucho tiempo qué quiero que resulte de estos días de trabajo no sé es extraño porque dependiendo del registro en el que uno se ubique todas esas respuestas pueden ser muy claras o no incluso yo que estoy en la parte organizativa de este proceso dependiendo del registro sí que quiero que resulte en una proclama incidencia etcétera pero en realidad yo quiero que resulte algo más humano más allá de todas las ideas que tengamos que por supuesto les digo dependiendo del registro en el que uno conteste ¿verdad? al final la Nora la Nora que sale ahora desearía que al final de este proceso haya una propuesta muy humana bueno estudié ciencias políticas tengo un hijo de 17 años lindísimo nos llevamos muy bien y soy una persona feliz y tranquila bueno voy a responder también yo dije país de origen pero en realidad decir que soy mexicano no dice exactamente cuál es mi origen mi origen es la ciudad de México soy lo que se dice un chilango es decir vengo de una ciudad pagana de una ciudad que en los años 60 hizo una revuelta juvenil muy importante y que me marcó de niño yo vi a los estudiantes en la calle y eso me marcó para siempre y quiero decir también esa ciudad me ha dado casi que todo así que en muchos sentidos soy más chilango que mexicano y de otro lado soy también muy latinoamericano me siento parte de la región es mi lugar en el mundo quien soy soy uno que busca colaborar a modificar situaciones preexistentes de falta de oportunidad de sufrimiento social y generar valor público a veces lo logro a veces no lo logro a quien represento en este espacio represento como facilitador a los objetivos del proyecto de esta reunión y cuando hable como opinante me represento a mí mismo nada más ¿qué edad tengo? tengo 52 años ¿qué quiero que resulte estos días? quiero que sea el inicio de un proceso de un proceso de trabajo de colaboración entre ustedes me falta decir que también soy un idealista un utopista pero también soy muy pragmático y me gustaría que de aquí resulte todo eso que se acaba de decir acá una red una red de aprendizaje un espacio de conocimiento mutuo un observatorio escuché por ahí en fin quiero decirles que me comprometo a que eso resulte lo que ustedes han mencionado durante esta ronda de opiniones a nosotros también nos sirve para reformular algunos puntos de la metodología y tratar de dirigirlos hacia esas expectativas que ustedes han expresado vamos a hacer una dinámica que nos distence un poco más y que pasemos a un nivel de conocimiento más informal pongámonos todos de pie por favor acerquémonos un poco más cierren el círculo por favor es muy simple se llama para conocerse mejor y la consigna es la siguiente partimos de la curiosidad acá vemos caras gente algunos podemos decir me simpatiza me gustaría saber un poco más quién es bueno formulemos preguntas un poco más pueden ser íntimas curiosas generales como ustedes prefieran por ejemplo pregunto quién es padre de familia y quién es da un paso al frente y todos lo vemos y vemos quién es padre de familia salen del círculo y quien guste libremente formó una otra pregunta abierta quién es este de izquierda quién es de derecha quién come pan con mantequilla en la mañana lo que gusten ¿de acuerdo? se vale todo lo que quieren quién tiene novio quién sabe bailar todas esas ¿va? entonces primera lanzo ¿quién es padre de familia? ¿quién? tú y yo nada más nosotros ok queda claro pregunten sean curiosos curiosas ¿quién tiene tatuajes? ¿quién se quedó afuera en esta pregunta? ¿quién está de bailar? antropología antropología no tenga antena no tenga antena tienes de frente Gracias. ¿Quién está a favor de qué, perdón? Ok, sí, sí. Sí, sí. Adelante, adelante. ¿Todo en paquete? Uno por uno. ¿Todo en paquete? Sí. ¿Todo en paquete? No. No. ¿A quién le gusta andar en bicicleta? ¿A quién le gusta andar en bicicleta? Sí. ¿A quién le gusta andar en bicicleta? El rock. 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 Tratando de que nos salga todo bien, que ustedes se den una satisfacción muy grande y sobre todo a final del viernes y con un producto salió de ustedes mismos. Entonces, una felicitación muy bien a ustedes por ese impulso, por tener esa proyección y bueno, que he dicho que sea la UNED quienes hará este espacio. Y cualquier cosa, aquí está el equipo de Agenda Joven en su servicio. Bueno, buenos días, mi nombre es Michael Picado, yo soy muy contento también por el curso y estoy para servirles en lo que necesiten y ojalá que lo disfruten bastante. Buenos días, mi nombre es Brian Vargas, formo parte del equipo de Agenda Joven. Este curso ha sido de mucho trabajo para todos los que estamos acá, entonces que le saquen mucho provecho. Estoy seguro que así va a ser. Cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto. Bueno, muy buenas tardes. Cualquier cosa, digo la formación de nosotros, Evita, abogadita, psicólogo, no, abogada, psicólogo, arquitecto sociólogo, psicólogo de sesgo psicoanalista y latinoamericanista también, por dicha. Tina, politóloga que yo lo voy a decir, ahora abogada, compañero, bueno, sociólogo también. Bueno, ahora sí, mi nombre es Roy González, ya les dije un poco del background. Ah, bueno, y Andrea, que lo que decimos acá, la conocemos por la profesión como orientadora, en otros lados se conoce como consejera educativa. Eso por aquello, ¿verdad?, porque creo que como que la profesión tiene diferentes denominaciones, a diferencia de las que tenemos el resto de compañeros. Bueno, mi nombre es Roy, de apellido González, segundo Sancho, y mucho gusto conocerlos a todos ustedes y a todas ustedes, y repitiendo lo que dijeron los compañeros anteriormente, para lo que ocupen, acá estamos, y igual, mucho gusto. Muy buenas tardes, ya yo creo, ¿verdad? Mi nombre es Argentina Artavia, Tina, ¿verdad?, para el equipo, para los amigos. A la orden, también, soy politóloga, con una maestría en educación en derechos humanos, entonces voy a apoyarlos un poco también en la parte de la educación, de los derechos humanos, que también van a trabajar. Soy investigadora del programa Agenda Joven, tutora del técnico en prácticas y valores democráticos, y además soy docente de la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Ciencias Sociales. Es un placer, de verdad, tenerlos aquí. Parte del aprendizaje que se llevan ustedes, pero que también nos dejan a nosotros, es poder conocer esas realidades de cada uno de sus países, y poder construir este conocimiento conjunto. A la orden, estamos todos aquí, estamos… Las expectativas que ustedes traen, también las tenemos nosotros. Estamos muy agradecidos de que hayan aceptado la invitación, de que estén aquí compartiendo con nosotros, y ojalá que esta semana sea de muchísimo provecho para todos ustedes. Aquí estamos de verdad a la orden, para lo que necesiten, un café, una pastilla, o algún material adicional, algún espacio adicional también, para poder profundizar algunos de los temas. En cualquiera de los casos, estamos a las órdenes de todos ustedes. Bueno, y vamos a pasar a una parte muy, muy importante del día, que es el almuerzo. Ok. Un aplauso para ustedes. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Los tiempos de almuerzo, y la cena para los que están en el hotel, los vamos a trabajar con tiquetes, ¿verdad? Entonces, solo los que tenemos tiquete de almuerzo y, bueno, y gafete algunos, los demás ya se los traemos los gafetes, podemos almorzar. Entonces, los señores del cáterin ya lo tienen todo listo, es en el comedor donde tuvimos el primer refrigerio. Tenemos una hora para el almuerzo, ¿verdad? Nos reunimos acá de nuevo. Pueden dejar las carpetas y esto, cosas de valor mejor, ¿no? Porque como vamos a andar de aquí para allá, no nos comprometemos. ¿Qué más les iba a decir? Ahí evitan el tiquete, se lo entregan a las personas del cáterin, los del cáterin son unas personas muy amables, ya han trabajado con nosotros en años posteriores. Ellos, si ustedes quieren repetir, ellos les dan la comida, igual hay que esperar a que todos se sirvan. Si necesitan algo de ellos, con mucha apertura pueden acercarse. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, eso es por ahora. Ahora, entonces tenemos casi la una en punto, entonces a las dos, acá. Cualquier duda nos preguntan, porfa. Y pueden pasar los que tengan tiquete. Dice Tina que si quieren dejen todas las cosas aquí, nosotros vamos a las bandas de seguridad para cuidárselas. No, 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 el tiquete lo tiene Evita, no se vaya sin el tiquete, porfa. Evita aquí falta… Ahí. Gracias. 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 Gracias.